Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. La agencia argentina de diseño audiovisual, Stain Branding, celebra 16 años de trabajo junto a más de 50 señales en todo el mundo. Guillermo Stain, CEO de la compañía, explica a todo TV News los cambios en las estrategias de branding del sector, tras la llegada de nuevas plataformas. No hemos parado de seguir trabajando para las señales de cable y de aire para toda América Latina. Televisa estrenó este lunes en México la segunda temporada de la serie animada El Chapulín Colorado. Luego se verá en toda América Latina por Blink. Roberto Gómez Fernández, su productor, explica a TTV News todos los detalles de esta ambiciosa producción. Cuando se la pierdan son 12 nuevos episodios en donde veremos cómo le hace El Chapulín Colorado para enfrentar a estos nuevos villanos. A&E Networks, América Latina, lanza nuevo departamento. Uses Creative Solutions es el nuevo área encargada a partir de ahora de generar soluciones y oportunidades innovadoras, creativas y competitivas, acordes a las necesidades de clientes con el objetivo de asociar marcas y contenidos. Es ofrecerle la mejor experiencia de contenido a nivel de ecosistema. En todo TV News repasamos algunos de los anuncios realizados por HBO, Netflix y Turner, que llegan desde el Summer Press Tour de la Television Critic Association que se viene llevando a cabo estos días en California. El IF conquista a las audiencias colombianas. La telenovela turca El IF, distribuida por Echo Rights, se estrenó el pasado lunes por Caracol, con un share de 32,3% y 5,1% de rating. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenews.com.